bienvenidos a territorios narrados un proyecto del plan nacional de lectura de escritura y oralidad leer es mi cuento del ministerio de educación nacional en más de ocho años de trabajo territorios narrados ha desarrollado proyectos editoriales con comunidades étnicas del departamento del amazonas que cuenta con dos títulos del departamento de bolívar que cuenta con uno del departamento del cauca cesar córdoba guainía magdalena meta nariño norte de santander putumayo san andrés providencia y santa catalina valle del cauca y bichada y durante el 2022 trabajamos con comunidades de arauca chocó y guainía